Hola a todos. Bienvenidos a aquellos que sabían que íbamos a estar haciendo este vivo. Muchas gracias por estar ahí. Les voy a pedir a aquellos que van ingresando y que van participando o empezando a participar de este vivo que me vayan diciendo si se ve bien, si se escucha bien, siendo las 20 en punto, tal cual como estaba anunciado en todas las redes sociales del canal, en la página de Facebook, incluso en el Instagram, aquellos que sabían que íbamos a estar haciendo este vivo. Bienvenidos, gracias por participar, gracias por estar ahí. En esta oportunidad quería aprovechar un poco para hablar con ustedes de algo que me han hecho muchísimas preguntas en el canal durante toda esta semana. Y, bueno, quería aprovechar el día de hoy para poder aclarar algunas dudas en cuanto a los equipos y a lo que nosotros llamamos un equipo balanceado, como para que tengan idea de lo que se necesita como para balancear el equipo y hacer que funcione de la mejor forma posible a la hora de salir a pescar y que precisamente nos brinde los mejores resultados en cada una de nuestras salidas de pesca. Así que, bueno, los que van ingresando, que ahí voy viendo que van entrando, si son tan amables de decirme si se ve bien, si se escucha bien, si está bien tanto el audio como el video, para saber si sale todo correcto, les voy a agradecer. Así que, bueno, voy a esperar a ver si alguno me pone ahí que está OK, tanto el audio como el video. También contarles que vamos a estar viendo parte de mi equipo de pesca, también voy a estar compartiendo con ustedes en cuanto a algunos detalles técnicos y algunos de configuración del equipo que muchas veces hacen que sea también bastante fácil a la hora de lograr lanzamientos a distancia, de lograr correctas presentaciones y también poner la mosca muchas veces donde nosotros queremos colocarla a la hora de pescar, que creo que es lo más complicado en cada una de las salidas de pesca. Acá me pone Gabriel, Alejandro López. Gracias, Gabriel, por formar parte de la comunidad. Acá me pone, hola Mauro, me pone Gabriel. Ahí lo pueden ver al comentario. Todo perfecto, gracias, Gabriel. Ahí pueden observar el simbolito que tiene al lado el nombre de Gabriel. Eso significa que forma parte de la comunidad que nosotros tenemos aquí en el canal. Comunidad que invito a todos a formar parte precisamente de una forma muy fácil. También pueden hacerlo en el botoncito azul que está debajo del video que dice unirme. También lo pueden hacer debajo del banner del canal, si están en el canal. Y si no, también lo pueden hacer justo ahí en el chat, en el primer chat que está fijo arriba. Ahí tienen el link para poder unirse a esta comunidad que nosotros estamos formando aquí en YouTube. Precisamente con ventajas y beneficios especiales para todos aquellos que forman parte. Y voy a aprovechar y voy a mencionarles que próximamente voy a estar sorteando esta cajita de boscas personalizada, obviamente con el logo del canal, para sortear entre los que son miembros del canal o de esta comunidad nueva que tenemos dentro del canal, precisamente en el botón unirse aquí debajo o en cualquiera de los links. Incluso en la descripción del video también tienen el link para poder unirse a esta comunidad. Es muy fácil. Y la idea de la comunidad precisamente es que ustedes tengan la posibilidad de ayudarnos a nosotros a seguir mejorando todo lo que tiene que ver con lo que es la calidad del canal, con lo que es la parte técnica del canal. La intención es seguir mejorando y conseguir poder comprar, en realidad, un drone para todas las salidas de pesca que nosotros vamos a estar disfrutando en temporadas. Así que, bueno, de una forma muy, muy accesible para cualquiera de ustedes. Pueden formar parte de la comunidad y obtener beneficios exclusivos dentro de la comunidad, como por ejemplo, obtener emojis personalizados, participar de sorteos como el que voy a estar haciendo precisamente dentro de unos días entre los que formen parte de esta comunidad y también otros beneficios que pueden encontrar precisamente en el botoncito unirse. Así que desde ya muchísimas gracias a todos los que forman parte de esta gran comunidad que estamos formando aquí en YouTube. Bien, otro comentario. Acá me pone Gerardo Pardi. Hola Mauro, todo perfecto. Me alegro muchísimo Gerardo. Bienvenido. Renato González. Hola amigo, saludos de Chile. Muchísimas gracias Renato por estar ahí. Dentro de algunas consideraciones que quería aprovechar para hablar hoy con ustedes y compartir en cuanto a la configuración del equipo y al balanceo del equipo para obtener buenos resultados a la hora de salir a pescar, vamos a arrancar hablando un poco de qué es el balanceo, o sea, cuál es la forma correcta de balancear un equipo de pesca con mosca. ¿Por qué se dice que un equipo tiene que estar balanceado para lograr el mejor resultado posible? Cuando nosotros hablamos de precisamente del balanceo del equipo, lo que nos referimos es que tanto la numeración de la caña como la de la línea, como también el tamaño de las moscas, el tema del riel que va con ese equipo y demás, esté todo balanceado, o sea, todo correspondiente a una determinada numeración del equipo. Principalmente hay que tener en cuenta la numeración de la caña para poder balancear el equipo. ¿Por qué digo esto? Porque ha pasado y me han consultado mucho en el canal de que pasa muchas veces que de repente salen a pescar y tienen una caña 8 y tienen un riel número 5 o 6 y en realidad le ponen a ese riel una línea número 5 o 6 y salen a pescar con una caña número 8, con un riel y una línea que no es el correcto para poder lanzar correctamente con esa caña. Así que para que un equipo esté balanceado, todo tiene que estar en coherencia y precisamente con la numeración correspondiente a cada uno de los componentes del equipo. Si nosotros tenemos una caña número 8, lo ideal es colocarle un riel número 8 y una línea número 8. De esa manera podemos decir que el equipo está balanceado, que todo el equipo está configurado para trabajar correctamente. ¿A qué me refiero yo correctamente? Si nosotros ponemos una caña mucho más grande, como dije el ejemplo recién, una caña número 8 con una línea número 6, número 5, muy posiblemente se les complique sacar la línea de ese equipo, porque la línea es muy liviana para ese equipo. No tiene el peso necesario como para que la caña se cargue correctamente y nos permita lanzar de forma correcta la línea que estamos nosotros trabajando en el aire. Entonces es fundamental entender esto. Como tampoco es correcto, si estamos pescando con un equipo número 5, colocarle un riel número 8 con una línea número 8, porque obviamente va a ser demasiado peso para la caña y muy posiblemente pueda llegar no solo a trabajar mal el equipo, sino que también nos puede generar algún tipo de rotura en la caña, porque estamos trabajando con una línea que es de un peso que no corresponde al que tendría que tener la caña y estaría trabajando forzado todo lo que es el equipo. Así que bueno, en cuanto a lo que es un poco la coherencia a la hora de armar el equipo o de configurar el equipo que nosotros tenemos para salir a pescar, lo ideal es tener en cuenta este detalle que no es menor a la hora de armar el equipo. Voy tratando de, estoy viendo que me están poniendo muchas preguntas, así que voy poniendo los comentarios como para poder ir respondiendo también aquí. Raúl Sánchez, buenas noches, buenas noches, muchas gracias por estar. Acá tenemos a Marcelo Adrián Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Marcelo de Mar del Plata. Un gran saludo, Marcelo, bienvenido. Acá tenemos un comentario de Gabriel Alejandro López. Mauro, si Dios quiere, en 34 horas estoy saliendo para el Chimewin. Quisiera saber cómo pescar en esta época del año. Fin de temporada. Muchas gracias. Mirá, es ideal. Yo he pescado esa zona y la verdad que los ríos y arroyos y lugares de todo lo que tiene que ver con San Martín de los Andes, Junín de los Andes, la verdad que es espectacular a esta altura del año. Tené en cuenta también el tipo de tamaño de especies que podés llegar a encontrar, porque a esta altura hay muchas especies que empiezan a remontar los ríos para la reproducción, así que bueno, te podés encontrar con alguna sorpresa en esa zona y obviamente en los lugares espectaculares y en una época que la verdad es espectacular. Así que súper recomendable. No se muevan de ahí. En este vivo voy a estar adelantando parte del video que voy a presentar o que va a salir en realidad domingo que viene, que va a hablar, que creo que es un tema fundamental para todos, el de entender un poco más a las truchas a la hora de salir a pescar. Así que no te muevas de ahí, Gabriel, porque vamos a estar hablando y mostrando toda esta información que es valiosísima para que logres mejores resultados en las salidas de pesca que hagas cuando vayas a pescar luchas. Mauricio Ripo, hola amigo, un saludo de Pangipuli de Chile. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a la gente de Chile que se está conectando. Marcelo Adrián Gutiérrez, y más si la mosca es pesada, empeora la situación. Tal cual, hablando de esto, en cuanto a la configuración del equipo, yo quería compartir con ustedes algo que me preguntaron también en el canal y que me tomé el trabajo especialmente de conseguir. Miren esto, esta mosca es una mosca de dorado. Voy a tratar de acercarla para que la vean. Esta mosca es una mosca de dorado. Yo quiero comparar el tamaño de esta mosca para que ustedes entiendan el hecho de compensar el equipo y de no trabajar a veces cosas que no están balanceadas con el equipo. Miren el tamaño de esta mosca con el tamaño de esta otra mosca que yo tengo acá, que es una Bully Bagger para trabajar en un equipo 5 o 6. Fíjense la gran diferencia que hay. Voy a tratar de colocarlas de alguna manera como para que las puedan observar. La diferencia. A ver si ya llegan a ver ahí. A ver ahí. Ahí está. Miren el tamaño de la mosca de dorado y el peso que tiene esta mosca obviamente es muchísimo más pesada y ni hablar cuando se mojan todos estos materiales que tiene. El largo de la mosca, para que ustedes se den una idea, es de aproximadamente, yo calculo, entre 8 y 10 centímetros por lo menos. Tiene esta mosca de largo. Ni hablar el peso de los materiales y tiene una cabeza pesada también. El tamaño del anzuelo también es diferente. Por ende, este tipo de moscas, vamos a poder trabajarlo y vamos a poder hacer correctos lanzamientos sin riesgo a que se desbalancee el equipo o incluso que nos pegue la mosca en la caña y nos pueda romper la caña. Con una caña número 8 sería lo ideal. Una caña número 7. Son equipos más fuertes, más pesados y son ideales para trabajar este tipo de imitaciones cuando nosotros estamos pescando. Obviamente con líderes muchísimo más gruesos, incluso algunos, en el caso de la pesca del dorado, llevan un chicote de acero en la punta precisamente para que el dorado no corte con sus dientes filosos la mosca o perdamos la mosca a la hora del pique. Así que bueno, a tener en cuenta esto, este tipo de mosca tan grande, no es aconsejable usarlo en equipos chicos, en equipo número 5, número 6. Son moscas muy grandes y muy pesadas que pueden perjudicar el equipo y el lanzamiento a la hora de presentarlas. Diferente cuando usamos o utilizamos este tipo de streamer. Este es un streamer que tiene el astre en la punta, miren la diferencia de tamaño, tiene obviamente una proporción diferente y un peso diferente a la hora de lanzarlo. Este tipo de streamer sí es ideal para utilizarlo con un equipo número 5, con un equipo número 6, porque el peso de esta mosca, incluso mojada, es correcto y va a ser de muy fácil trabajo a la hora de lanzarlo con un equipo número 5, número 6. Entonces, tengamos en cuenta estos detalles. Si nosotros vemos que queremos ir a pescar dorados y vamos a llevar un equipo 4, un equipo 5 y queremos lanzar este tipo de moscas con ese equipo, muy posiblemente, si la mosca le pega al equipo, que a veces las condiciones no son las ideales, puede llegar a rompernos la caña. Entonces, ojo y mucho cuidado a balancear el equipo. El equipo va a estar trabajando forzado, el lanzamiento va a ser muy complicado y ni hablar el trabajo de la línea en el aire. Así que no trabajen moscas pesadas y grandes como esta con equipos pequeños, con equipos número 5, número 6, que no son ideales para lanzar este tipo de moscas. Sí para este otro tipo de moscas que nosotros tenemos acá, que es un streamer común, un streamer atado en un anzuelo obviamente de otra numeración, más liviano, con otro peso en distribución del anzuelo. Así que ideal para lanzar este tipo de streamer en ese tipo. ¿Sí? Otro detalle importante que yo hablaba recién en cuanto al balanceo de los equipos a la hora de salir a pescar. El tema de los reels es fundamental. A veces no interpretamos. El otro día me consultaban porque tenían un reel, en realidad le habían comprado una caña, creo que en un número 8 me habían puesto en un comentario, y tenían un reel número 5 para utilizarlo con una línea número 5 puesta en ese reel. Obviamente ese equipo no va a trabajar bien. Lo ideal para esa caña es armar un equipo acorde al número de caña. Entonces, si nosotros tenemos una caña número 8, lo ideal es que tengamos un reel y una línea número 8 para que el equipo trabaje correctamente. Ahora, también me han preguntado si yo alguna vez utilicé un equipo número 5, un equipo número 6 con una línea número 7, por ejemplo, de una numeración más alta, de una numeración más alta. Y sí lo he hecho. Yo he trabajado y he pescado con equipo número 5 y le he puesto una línea número 6. Precisamente porque cuando utilicé esta línea que era una numeración más alta de la caña que yo estaba utilizando, del equipo en realidad que yo tenía, lo hacía con total conciencia porque las condiciones en las cuales yo hubiera pescado eran las ideales. Entonces, le ponía un número más de línea, eso me daba un poquito más de peso a la hora de trabajar la línea y que la caña se cargara de forma más fácil. De esa manera podía trabajar en condiciones de mucho viento, en condiciones que no eran las ideales a la hora de salir a pescar y me permitía a mí lograr lanzamientos a distancia de una forma más fácil. Pero solamente en esos casos. Yo no recomiendo de que si vos te estás iniciando compres líneas más grandes del equipo que vos tenés para pescar. Yo te recomiendo que lo compres de la numeración. Aparte, hoy la mayoría de las líneas y de los reels y de las cañas ya vienen precisamente armados para soportar y trabajar de forma correcta los pesos y las dimensiones que le pongamos de acuerdo al equipo que nosotros vayamos a armar. Como pueden observar en este reel que les estaba mostrando, hay una lanita acá porque precisamente este es el reel que yo utilizo para ir a practicar lanzamientos. Así que bueno, como pueden observar, lo ideal siempre que vayan a practicar es poner una lanita. Nunca se practica lanzamiento con una mosca puesta en la punta ni se les ocurra poner una mosca a la hora de salir a practicar. Lo ideal es practicar en un parque, en un jardín, en una plaza, en el lugar que ustedes tengan disponibilidad para poder lanzar. No lo hagan en el agua, por lo menos cuando están aprendiendo, lo ideal es hacerlo en el pasto precisamente para poder aprovechar la falta de tracción que va a tener la línea en el agua y de esa manera poder castear de otra manera mucho más cómodo en forma seca la línea y trabajar y practicar el lanzamiento en el pasto es lo ideal. De hecho, si ven los videos del canal en los cuales yo explico parte de los lanzamientos, están todos hechos en el Parque San Martín aquí en Mendoza en un lugar que obviamente era en el pasto, así que bueno, les recomiendo siempre que se tomen el trabajo de poner una lanita en la punta del líder para que precisamente les permita poder practicar a la hora de salir a practicar lanzamientos y hacerlo de esa manera. No lo hagan en el agua, no lo hagan en otros lugares, no pongan moscas a la hora de salir a practicar, obviamente no recomiendo que empiecen a castear o aprender a castear con una mosca puesta en el ril porque obviamente no es ideal y puede ser hasta peligroso porque después puede pegar algunos casos se pueden lastimar y obviamente eso los va a llevar a desilusionarse a la hora de salir a pescar y van a decir esto no es para mí. Así que bueno, mucho cuidado a la hora de hacer los primeros lanzamientos. Vamos a seguir poniendo comentarios acá. Fernando Ledesma, hola, saludo de Bariloche, muchísimas gracias por estar Fernando. Martín y Videla, saludo de Bariloche, muchas gracias a la gente de Bariloche que está conectada. Pablo Secarelli, Pablo querido, un gran saludo para vos. Buenas noches Mauro, saludo de Villa Pegüeña, muchísimas gracias por estar ahí. Gran saludo Pablo. Acá tenemos otro participante de nuestra comunidad, Sergio González, muchísimas gracias Sergio por pertenecer a nuestra comunidad. Saludo Mauro de San Martín de los Andes, muchísimas gracias por pertenecer. Voy a estar haciendo un video, un vivo especial solamente para responder preguntas de aquellas personas que son miembros del canal, que forman parte de esta comunidad. Como dice ahí abajo, el botoncito unirse aquí debajo y me están ayudando a mí a seguir mejorando el canal. Les pido ayuda en este momento porque tengo la intención, como les comentaba en videos anteriores, de ver la posibilidad de adquirir un dron precisamente para mejorar la calidad de los videos. Así que bueno, si me ayudan, les voy a agradecer y van a tener beneficios exclusivos. Van a tener videos en vivo para sacarse preguntas, para sacarse cualquier duda. Van a poder pertenecer a un grupo de WhatsApp privado que nosotros formamos con todos los chicos que pescamos en el canal para que se evacúen en el momento en el que necesiten dudas. Estamos comentando los lugares a los cuales nosotros vamos a pescar en el grupo de WhatsApp y estamos mandando fotos y ubicaciones en ese grupo para que lo puedan tener aquellas personas que van a visitar estos lugares y que se puedan sacar las dudas en el momento en el que están pescando en el lugar, consultándonos a nosotros cualquier duda y consulta que tengan. Así que súper recomendable. Obviamente nos están ayudando a nosotros y es muy fácil, muy accesible. Les vuelvo a retenir, no es nada. Pueden ayudarnos desde 50 pesos mensualmente. O sea, no es nada, 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 50 pesos argentinos. Así que bueno, aquellos que nos puedan ayudar se lo vamos a agradecer y obviamente nos van a permitir seguir mejorando para ustedes. Vamos a seguir hablando y respondiendo preguntas. Acá vamos a seguir con los saludos. Por acá estamos. Acá tenemos otra pregunta. Fernando Quí, de Kling. Hola Mauro, ¿cómo estás? Espero que bien, la verdad muy útil es tu consejo. Muchísimas gracias Fernando, me alegro que te sirvan. Quiero mostrar también otras cosas que sí les recomiendo que utilicen dentro del equipo y que no está dentro de las cosas fundamentales que uno a veces piensa y averigua a la hora de adquirir parte del equipo es esto. Esto es un force. Esto te dirán ¿para qué sirve? ¿Que es una tijera? No, no es una tijera. Esto no corta, no tiene filo. Pero la idea de este elemento de pesca es precisamente permitirnos a nosotros lastimar lo menos posible al pez cuando se clava el anzulo muy adentro de la boca. Esto pasa más seguido de lo que nosotros pensamos. Y con esta herramienta que a veces ni la llevamos en el equipo o consideramos que no es importante o que a veces ni siquiera es útil, ¿sí? Muchas veces les va a servir para no matar al pez, para poder hacer correctas devoluciones, para poder lastimar muy poco al pez y a nuestro compañero de pesca y lograr que viva una vez que lo devolvamos. Esta herramienta que es muy accesible, es una herramienta que no es cara y pueden comprar en marcas genéricas, o sea, pueden conseguir marcas genéricas muy accesibles y la verdad que es muy útil a la hora de precisamente lastimar lo menos posible a nuestro compañero de pesca. Perdón. Me ha pasado muchas veces que he ido a pescar y los peces cuando son muy voraces toman la mosca muy adentro de la boca y se termina clavando muy adentro de la boca. Entonces, a la hora de querer sacarle la mosca de adentro de la boca o el anzuelo, metemos los dedos, le abrimos las agallas, lo lastimamos, todo en la parte interna de la boca y a la hora de devolverlo lamentablemente ese pez no va a vivir, no vamos a hacer una correcta evolución y al poquito tiempo que lo devolvamos seguramente va a rascar pero va a morir. Entonces, para evitar esto yo les recomiendo que este elemento de la pesca del equipo en realidad lo tengamos con nosotros. Es un forcep, una herramienta que muchas veces es menospreciada y la verdad que es muy útil a la hora de salir a pescar. Entonces, no cuesta nada, lo llevamos en el chalequito, en la riñonera, en lo que llevemos, donde llevemos nuestros elementos de pesca, no cuesta llevarlo y les vuelvo a repetir, nos va a ayudar más de una vez a hacer correctas devoluciones. Quería compartir con ustedes un adelanto del video que se viene para que tengan una idea de lo que vamos a tocar este próximo domingo aquí en el canal en un nuevo video y la verdad que es más que interesante. Les voy a dar solamente un adelanto como para que tengan un poquito de idea de lo que vamos a hablar y de lo que se va a tratar este video del próximo domingo. Así que, espero les guste. Hola, bienvenidos a mi canal soy Mauro Inc y hoy tenemos un video más que interesante. En esta ocasión vamos a estar analizando los comportamientos y los sentidos de las truchas aplicados a la pesca con mosca. Sí, precisamente en este video vamos a estar analizando un poco más a nuestro compañero de pesca. Vamos a estar viendo algunos detalles importantes a tener en cuenta y razones por las cuales muchas veces no pescamos. Si este tema te interesa, no te muevas de ahí. Bueno, como pueden ver, este va a ser el tema del próximo video del domingo. La verdad que creo que es muy útil y muy interesante. Toda la información que hay en este video no tiene desperdicio porque les va a permitir entender dentro de otras cosas por qué es tan importante el hecho de esto que yo mencioné en este video a la hora de salir a pescar. Van a entender por qué de repente muchas veces pescamos o no pescamos entendiendo un poco más a nuestro compañero de pesca cuáles son las actitudes, las formas de alimentarse, por qué se alimentan en determinados momentos y por qué no en otros los peces. Hay un montón de información valiosa que van a encontrar en este video el próximo domingo que la verdad que se los recomiendo a todos que no se lo pierdan. Sobre todo a aquellos pescadores de trucha porque va a hablar principalmente de la pesca de truchas con muchísima información útil e importante. Así que bueno, ya están más o menos al tanto de lo que se viene este próximo domingo. Espero que les sea de utilidad y espero que lo disfruten tanto como yo disfruté hacer este video. Voy a tratar de contestar preguntas así que voy a dar un ratito para que vayan preguntando lo que quieran. Así lo hacemos interactivo y no es tan tedioso el hecho de que yo esté hablando permanentemente y ustedes tengan que escuchar lo que yo voy diciendo desde este lado. Así que bueno, a ver si alguno tiene preguntas yo voy a tratar de responderla. Hola Mauro, ¿cómo estás? Espero que bien, la verdad, muy útil es tu consejo. Muchísimas gracias, Fernando, muchas gracias. La idea es que empiecen a preguntar, optemos por hacer algo interactivo y que ustedes puedan sacarse las dudas que tengan si yo puedo resolverlas mejor y bienvenidos y si no, nos ayudarán los demás compañeros que están aquí conectados. Es verdad que las moscas verdes en el Limay andan mejor que otro color. Mira, Fernando, yo creo que es un mito eso de que de repente hay un color que funciona mejor en un determinado lugar o una mosca puntual y te voy a explicar por qué te digo esto, porque creo que dependiendo de las condiciones del ambiente va a ser la mosca que el mejor resultado te puede dar en ese momento, en ese tiempo y en ese lugar. ¿A qué me refiero? A las condiciones de luz, a las condiciones de frío y temperatura del agua, a las condiciones de alimentación, a la época del año en el cual vos estás pescando, el momento en el que quizás la trucha si está en algún momento de reproducción o no está en un momento de reproducción, la hora del día en el que vos estés pescando depende de la luminosidad que tenga el ingreso de agua, si los rayos van de costado eso se refracta en el agua, entonces por ende ingresa menos luz en el agua, por ende tiene menor visión la trucha debajo del agua y si estás pescando con alguna ninfa o con algún streamer es muy posible que no reconozca lo que vos le pongas en cuanto a color, en cuanto a apreciaciones mucho más detalladas pero si pueda llegar a ver algún tipo de forma parecida a lo que consume y vaya y la tome como también una mosca seca no es lo mismo pescar con una mosca seca a las 12 del mediodía con la luz justo acá arriba tuyo en un lugar donde el agua es muy quieta y directamente la ninfa está perdón, la seca está flotando que pescar de repente a las 7 de la tarde cuando hay poca luz y la trucha no tiene demasiada visión y lo único que puede hacer es identificar una forma quizás parecida a lo que consume del insecto entonces una mosca de color verde vos me decís en el limay yo te diría dependiendo de las condiciones del día que vos la utilices y de la hora en la cual vos la utilices obviamente no es lo mismo vuelvo a lo mismo pescar a las 7 de la tarde que pescar a las 12 del mediodía o sea no es lo mismo quizás a las 12 del mediodía si la trucha tenga mucho más tiempo y muchas más posibilidades de detallar el color de la mosca los pelos si tiene mayor vida debajo del agua el movimiento que hace debajo del agua que sea más parecido al alimento que habitualmente consume a diferencia de tirarle el mismo streamer a las 7 de la tarde o una mosca o una ninfa que está más cerca de la superficie quizás con la posibilidad de ver colores detalles y demás entonces va a depender siempre de las condiciones del ambiente eso siempre lo aclaro y trato de que lo entiendan también porque no hay recetas para esto no hay una receta magistral que te diga mira llévate una mosca verde o llévate una bulivager verde a pescar el limay y solamente llévate esa mosca no te lleves nada más y te puedo asegurar de que quizás no sea tan buena la pesca que obtengas en ese lugar como quizás llevando una caja de moscas en la cual tenga para probar diferentes alternativas en diferentes horarios y condiciones del ambiente si de repente vas a pescar en un momento en el que el agua está muy fría quizás necesites activar las truchas con una mosca quizás más atractora o una mosca más que genera algún tipo de reacción en la trucha que no va a generar otra mosca entonces yo creo que es importante entender esto y es importante entender que hay un montón de indicaciones que nosotros utilizamos para ir a pescar que a veces son terrestres que nada tienen que ver con el agua y que a veces hay una de repente por decirte algo hay un panal en el borde de la orilla del río y de repente está lleno de abejas y te puedo asegurar de que muy posiblemente estén alimentándose esas abejas que están en el panal porque alguna va a caer al agua y si vos tenés una imitación de una abeja muy posiblemente te debo el resultado y no así si vos le pones un streamer por ejemplo en esas condiciones lo mismo pasa con las eclosiones mucho se habla de las eclosiones de los insectos y es ideal tener esas imitaciones o parecidas moscas parecidas a esas imitaciones que pasan en las eclosiones porque te vas a querer morir si vos estás en una eclosión y no tenés una mosca similar a lo que están tomando en esa eclosión es terrible lo que pasa a mí me pasó en experiencias que he ido a pescar y de repente no tenía ninguna Adams por ejemplo que era algo que imitaba muy bien lo que yo estaba viendo en la eclosión y me quería morir yo le ponía de todo lo que tenía para que flotara al lado de las Adams que estaban o en realidad de la eclosión que había en ese momento y no las tomaba no le tiraba con lo más parecido que tenía y en realidad no tomaba mi imitación y estaba en meta tomarla y comerla la eclosión si hubiera tenido una mosca que posiblemente imitara mucho mejor lo que estaba pasando en la eclosión y me hubiera pescado muchísimo más y me hubiera divertido muchísimo más obviamente de esa manera me terminé engranando y enojando porque decía no puede ser que no tenga la mosca o una mosca parecida que me permita pescar acá era un crimen era un crimen ver las bocas como tomaban arriba y yo no tener la imitación parecida a lo que estaban alimentándose entonces para mí fue terrible entonces para que no les pase esto siempre tengan opciones e imitaciones de la mayor cantidad de moscas posibles eso le va a dar la posibilidad a todos de tener una mejor pesca cuando vayan a visitar cualquier ambiente así que bueno tenganlo en cuenta acá quiero leer algunos mensajes Víctor Riquelme hola Mauro saludos desde Temuco, Chile bueno muchas gracias Víctor igualmente saludos para vos crees que es muy necesario tomar clases de pesca o se puede aprender bien solo gracias mirá siempre te voy a recomendar que trates de tomar clases de pesca siempre siempre porque muchas veces a veces hay muchas cosas técnicas que sería bueno que lo veas con alguien que te pueda explicar y mostrar muchas cosas técnicas en cuanto al lanzamiento a la presentación a por qué son las cosas a veces de determinada manera yo siempre voy a recomendar de que tomen clases si pueden si tienen la posibilidad de hecho hay muchas asociaciones en los lugares donde uno vive acá de hecho está la asociación membocina de pesca con mosca de la cual formo parte yo y yo sigo tomando clases ahí yo estoy haciendo el curso para el día de mañana ser instructor de lanzamientos obviamente en la asociación y creo que es fundamental que entendamos que es fundamental aprender siempre la pesca la pesca en general uno no deja de aprender nunca y somos eternos estudiantes de esto no porque hagas un curso o porque te den un diploma o porque de repente y consideras de que sos buen pescador porque pescas mucho en cada una de tus salidas significa que terminaste el aprendizaje en esta modalidad o en cualquier modalidad de pesca no, no es así ojo vas a seguir aprendiendo y vas a aprender de cada una de las personas con las cuales con las cuales compartas una salida de pesca un tip una recomendación una mosca que te sugieren un porqué de utilizar alguna cosa puntual en ese ambiente que vos visitás una persona que viva en el lugar y que vos estás visitando que te puede dar un consejo que a veces no lo tomarías o no lo harías de otra manera a mí me pasó ir a pescar lagunas y lagos que yo lo primero que hacía era llegar poner una línea de hundimiento meter un streamer y empezaba a pescar y cuando me pasó en una laguna que había gente que vivía ahí y veía lo que yo estaba haciendo yo pescaba una trucha y ellos estaban sacando diez entonces decía ¿qué están haciendo que yo no estoy haciendo? y notaba los colores de la línea y no coincidían con los hundimientos que yo utilizaba o sea veía el tamaño de las moscas y decía no están utilizando streamers y no entendía bien qué pasaba hasta que en un momento viene uno de los pescadores que estaban ahí compartiendo el lugar con nosotros y nos comentan me dice ¿con qué estás pescando? le digo mira estoy pescando con una línea de hundimiento y un streamer y me dice no mira te recomiendo si vos querés obviamente súper correcto diciéndome de que pusiera una línea de flote y una ninfa y en lo posible una ninfa que no estuviera muy lastrada que no tuviera mucho peso para hundirse rápidamente cosa de que trabajara cerca de la superficie yo dije ¿cómo voy a pescar una laguna de esta manera? o sea me parecía que lo que decían todos los libros era que uno tiene que llegar con línea de hundimiento meter un streamer y empezar a pescar en profundidad bueno para sorpresa mía hice lo que me dijo y obviamente la sorpresa fue increíble la pesca que nosotros modificamos y estuvimos haciendo esto porque las truchas estaban muy cerca de la superficie estarían comiendo nosotros obviamente no las veíamos en superficie y la pesca cambió radicalmente ahora esto hubiera sido diferente si yo seguía pensando en la idea original en la que uno tiene de llegar a un lago o una laguna y poner un streamer en la línea de hundimiento entonces vuelvo a lo mismo en esto no hay nada escrito y siempre estamos aprendiendo vamos a aprender hasta el último día que vayamos a pescar entonces es fundamental entender esto para poder dejar de preguntar qué mosca tenemos que utilizar si una mosca determinada o cuál es la mejor mosca para un lugar porque no existe una mejor mosca para un lugar existe la mejor mosca para ese lugar en las condiciones que tiene ese lugar el día que nosotros vayamos a pescar pero no existe una mosca mágica que nosotros digamos mirá la mosca que vos tenés que llevar a pescar el limay es la zonker no no eso no existe y el que te lo diga posiblemente te está hablando desde su experiencia personal en el momento en el que fue a pescar que no va a ser la misma que te toque vivir a vos el día que vos vayas a pescar porque posiblemente el día que vos vayas vas a tener un viento diferente una luz diferente un clima diferente una temperatura diferente condiciones diferentes épocas diferentes comportamiento de los peces por todas estas razones diferentes hasta si querés hilar más fino hasta el pH del agua puede ser diferente al momento en el que lo visitó él a pescar y eso te cambia radicalmente el comportamiento de los peces en ese momento en ese lugar en el que vos estás pescando entonces olvidémonos de pedir esa receta o ese consejo de decir dame la mosca que pesca en el limay dame la mosca que pesca en el chimiguin dame la mosca que va a pescar en el gollón curá tomalo si vos te sirves si te haces sentir mejor tomalo de quien vos preguntes y te diga tenés esa mosca en tu caja de mosca porque quizás te sirva pero no lo tomes como que es algo algo mágico algo que te va a dar resultados siempre y que vos ya vas tranquilo porque sabés que llevas esa mosca a pescar ese lugar no no vuelvo a lo mismo no no porque no es lo mismo pescar el limay con un clima nublado sin viento con la posibilidad de poner una mosca 30 metros adentro del agua si a pescarlo con viento nublado con condiciones adversas con el agua movimiento arriba con necesidad de lanzar shooting de lanzamiento para lograr distancia no es lo mismo utilizar un streamer articulado que utilizar una mosca que no está articulada o sea hay un montón de variables que vas a encontrar en el mismo lugar que van a definir si pescas o no pescas y si no tenés el conocimiento de por qué tenés que hacer esto estás en el horno porque te va a pasar de ir a pescar y no vas a poder pescar como te gustaría porque no llevaste precisamente los elementos necesarios para poder adaptarte vos a lo que te dice el ambiente pensemos al revés no pensemos que nosotros vamos a definir con qué mosca vamos a pescar cómo lo vamos a pescar y todo más nosotros lo vamos a definir no el ambiente nos lo va a definir a nosotros es importante que entendamos esto de una buena vez por algo es importante entender qué insectos viven en ese lugar qué biodiversidad hay si hay cangrejos si no hay cangrejos si hay magrecitos si hay mojarra si hay pejerré si hay qué sé yo no sé si hay ninfas abajo de las piedras o sea es importantísimo entender por qué necesitamos utilizar una mosca o otra dependiendo de las condiciones del ambiente lo que ese ambiente nos pida se entiende es fundamental sacar de la cabeza que nosotros vamos a ir a pescar con la invitación que nosotros queremos llevar no, eso no es así y la pesca va a ser muy mala de esa manera así que bueno espero que les sirva estos consejitos porque los hablo desde mi experiencia y desde el aprendizaje que uno hace con las malas experiencias que tiene entonces traten de evitar este recorrido de malas pescas teniendo en cuenta esto que yo les estoy inventando hola Mauro ¿cómo estás? espero que bien la verdad bueno este comentario ya lo habías puesto vamos por acá abajo que tenía más comentario acá recomendaciones para pescar en aguas turbias encontré un río cerca de mi casa donde saltan truchas pero no consigo pescarlo mirá en aguas turbias es complicado porque vos recordá lo siguiente que en aguas turbias ingresa muy poca luz al ambiente entonces la visión que es una de las cosas que utiliza la trucha precisamente para poder alimentarse hacen de que se les complique el hecho de utilizarlo en lugares donde el agua es muy turbia pero tenemos una gran ventaja que la trucha tiene la línea lateral que es algo que también utiliza para cazar y alimentarse entonces les vuelvo a repetir les pido no se pierdan el video del próximo domingo en el cual vamos a ver toda esta información y les va a servir para entender de qué manera pescar las truchas en cualquier condición que ustedes visiten y por qué a veces nosotros tenemos una pesca magistral y otras veces tenemos una pesca desastrosa en el mismo lugar con las condiciones del ambiente diferente y por qué a veces nosotros no lo interpretamos y por qué a veces las truchas toman una habitación no toman otra por qué registran un color más efectivamente de las moscas en ese momento en el ambiente y por qué en otro momento no todas estas dudas se las van a poder sacar el domingo con el video que va a salir no se lo pierdan por favor no se pierdan ese video la verdad que no tiene desperdicio Sergio Mejía Mora muchas gracias por estar desde Colombia saludos muchísimas gracias por estar vuelvo a lo mismo el que quiera hacer comentario que lo haga en este momento vamos a aprovechar a responder algunas preguntas así no se hace un monólogo y vamos aprovechando precisamente de hacerlo un poco más interactivo mientras ustedes van preguntando y se va llenando el chat de preguntas les vuelvo a contar a los miembros de la comunidad que voy a estar sorteando esta cajita de moscas personalizada voy a ponerle un gancho acá si quieren para sortear entre los miembros del canal próximamente así que bueno los invito a todos a hacerse miembros del canal en el botón unirse que está aquí abajo el azul precisamente ahí pueden hacerse miembros de la comunidad que estamos formando aquí en YouTube es muy accesible muy fácil y de paso van a tener beneficios exclusivos como por ejemplo este sorteo videos en vivo grupo de whatsapp privado con nosotros para sacarse cualquier duda en el momento en el que estén picando o no para sacarse cualquier consulta nosotros atendemos ese grupo de whatsapp permanentemente así que bueno muchísimas gracias a todos los que ya forman parte de esta nueva comunidad y son miembros del canal y invito a todos que se unan a esta comunidad como les dije es muy fácil lo pueden hacer en el botón unirse azul que está aquí debajo o en los links que están puestos acá en el chat también ahí arriba para unirse a la comunidad próximo sorteo de esto y otras cositas que vamos a ir sorteando entre los miembros de la comunidad muchísimas gracias por pertenecer y voy a estar sorteando cosas permanentemente para los miembros de la comunidad así que no dejen de sumarse a la comunidad como miembros del canal muchísimas gracias ahora sí vamos a ver acá tenemos algunas preguntas vamos a aprovechar a ir poniendo lo que me van poniendo acá en los comentarios Juan Manuel López saludos desde Esquel muchísimas gracias Juan muchas gracias por estar vamos a poner acá Fernando Ledesma Mauro ¿podés contarnos algo de los números de anzuelo recomendable por ejemplo para equipo 5 6 sí a ver acá vamos a quiero poner todo lo que tengo acá Mauro saludos de Ratilli Chubut siempre presente bueno muchas gracias Matías Maldonado muchas gracias Matías por estar ahí importante lo que aclaraba de los anzuelos si vamos a utilizar un equipo 5 o 6 lo ideal es que no te dicemos nunca nunca voy a volver a mostrarlo para que quede claro una cosa como esta esto es una mosca de dorado esto es una mosca muy grande muy pesada con mucho material y en definitiva tiene mucho peso en la cabeza esta mosca ¿sí? esto cuando se moja obviamente el peso que tiene esta mosca y en el anzuelo en el que está atado es terrible esta mosca de acuerdo al tamaño de anzuelo que nosotros podemos y nos voy a tratar de mostrarles el anzuelo para que se vea lo que es esto a ver si se ve ahí a ver ahí ahí está miren el tamaño de anzuelo que tenemos acá ¿sí? terrible miren el largo de la mosca tiene más o menos entre 10 y 12 centímetros esta es una mosca de dorado esta mosca no es aconsejable lanzarla o utilizarla con un equipo 4, 5 o 6 porque es una mosca muy pesada si le llega a pegar a la puntera de la caña o a la punta de la caña nos va a romper la caña y ni hablar si nos pega a nosotros ¿sí? aparte la línea no va a estar trabajando correctamente con tanto peso en la punta ¿sí? va a ser muy complicado hacerle llegar la energía en el lanzamiento para que la mosca caiga correctamente y la podamos utilizar en el lugar donde nosotros la queremos utilizar lo ideal para eso para estos equipos es utilizar este tipo de streamer fíjense la diferencia perdón del tamaño de esta mosca esta mosca está atada en un anzuelo 6 o 4 ¿sí? no recuerdo bien ¿sí? fíjense lo que es es un streamer obviamente pata larga ¿sí? pero esta mosca mojada el peso es ideal para un equipo 5 o 6 o 4 incluso si lo queremos utilizar ¿sí? ahora si nosotros nos vamos a este tipo de anzuelos y vamos a hacer moscas de dorado en anzuelos muy grandes muy grandes en otro tipo de anzuelos porque estos anzuelos obviamente no son los mismos que nosotros utilizamos para el atado de un streamer ¿sí? obviamente el peso que le vamos a poner adelante con los ojitos como pueden ver que acá tiene ojitos sumado a que está la strada en la punta la mosca esta y el peso que tiene mojada obviamente esta mosca va a ser muy complicada lanzarla con un equipo número 5 entonces mi recomendación es que siempre tengamos en cuenta y seamos coherentes a la hora de armar los equipos de pesca con las moscas que vamos a utilizar ¿sí? también seamos coherentes con los líderes que vamos a utilizar recordemos si vas a ir a pescar dorado le tenés que poner un chicote en la punta de acero para que precisamente el dorado con los dientes o cualquier otra especie que tenga dientes muy filosos no te corte la mosca cuando te la toma porque si vas a pescar con los líderes comunes obviamente en la primera tomada el dorado que te haga primero te va a arrancar todo te va a cortar con los dientes y el filo y vas a perder lamentablemente quizás el dorado de tu vida entonces siempre tener en cuenta que tanto el dorado la tararira y demás hay otras especies que se pejan que tienen dientes muy filosos utilizamos lo que es un chicote en la punta precisamente un material que sea resistente y que no se corte con el filo de los dientes ahora cuando vamos a ir a pescar truchas y vamos a ir a pescar en condiciones y en lugares donde de repente las condiciones son muy adversas recordemos que si vamos a tener mucho viento pescar truchas demasiado grandes y vamos a utilizar moscas muy grandes lo ideal es utilizar equipos bastante pesados equipos número 8 número 9 número 7 son equipos mucho más fuertes y resistentes para utilizar este tipo de moscas y de tipo de pesca ni hablar si vamos a pescar dorado lo ideal es utilizar un equipo 8 por lo menos y ni hablar de 8 para arriba porque hay dorados muy grandes y lo ideal es pescar con equipos bastante grandes y fuertes bastante resistentes no así si vamos a pescar truchas lo que vas a ir a pescar tiene entre 1 kilo y 3 kilos un equipo 5 o un equipo 6 vas a andar bárbaro o sea no vas a tener mayores inconvenientes y las moscas que vas a utilizar van a estar acorde también al tipo de pesca que vayas a hacer entonces tampoco es necesario que utilices una mosca tan larga o tan grande en realidad y con tanto peso como sería esta versión de la mosca de dorado por ejemplo también les voy a mostrar acá que tengo para que vean algunos que no conocen algunas otras moscas y variantes que nosotros utilizamos para dorado están muy secas y viejitas pero miren acá tenemos otra versión estas están todas baqueteadas como pueden observar pero acá tenemos otra mosca de dorado todas estas mosca yo las utilicé con equipo 8 es importante que lo aclare porque son moscas muy pesadas y la verdad que cuando pescamos dorados como les decía y algo importante de los dorados que voy a aprovechar para aclarar el dorado no se clava con la caña no se clava con la caña como cuando pescamos truchas que por lo general tenemos el pique y lo que tenemos que hacer es clavarla hacia arriba no porque entre el salto del dorado la fuerza que tiene cuando vos clavas hacia arriba la caña posiblemente si el dorado salta y cuando cae con el peso y la fuerza muy posiblemente se pueda llegar a romper la caña el dorado se clava de una forma diferente el dorado lo clavas con la caña hacia abajo vos venís trayendo la línea y en el momento en el que ves el pique lo que haces es clavar con la línea hacia atrás pero la caña baja la caña no la levantas en el momento de clavar ¿por qué? por esto que comentaba recién cuando vos lo haces de esa manera lo que haces es generar la fuerza en la caña soportar el peso del dorado en la caña y ni hablar si el dorado saltó porque entre que saltó vos lo estás sosteniendo con el peso en la punta de la caña en el momento en el que cae muy posiblemente esa fuerza te rompa la caña entonces vuelvo a repetir la caña con la punta hacia abajo venís trayendo vos la línea hacia atrás en el momento en el que te toma el dorado vos lo que haces es clavar con la línea hacia atrás con un tirón fuerte lo clavas hacia atrás y a partir de ahí empezás a pelear obviamente no claves el dorado con la caña hacia arriba recomendación que hago porque muchas veces no lo tenemos es instintivo lo que nos pasa clavamos el dorado hacia arriba y lo que hacemos es generar una ruptura de caña o un trabajo de la caña que no es el ideal vamos a seguir con las preguntas acá tenemos una pregunta Matías Maldonado que recién me escribió acá tengo otra pregunta Sergio Mejía Mora ahora Mauro se podría pescar con una línea menor al número de caña que tenemos mira lo hablé hace un rato en realidad no es lo aconsejable lo ideal te digo más mira si vos querés pescar con una línea diferente a la de la caña yo te recomendaría que dependiendo de las condiciones del ambiente que vayas a pescar utilices hasta un número más que el de la caña ¿por qué digo esto? si vos vas a pescar por ejemplo a ríos como pasa acá en la Patagonia Argentina donde hay mucho viento donde necesitas lograr distancia y muchas veces necesitas poner la mosca en lugares muy complicados para colocar la mosca lo ideal es que utilices una línea un poquito más pesada para que te permita a vos trabajar mucho más cómodo y poder sacar la línea de una forma más fácil de la caña ¿a qué me refiero con esto? no quiero decir de que vos con una caña número 5 tenés que utilizar una línea número 8 ni por casualidad ¿sí? lo que me refiero es que vos con una caña número 5 podés lanzar perfectamente una línea número 6 de hecho yo lo hago en muchas de las veces en las salidas de pesca que hago cuando tengo condiciones adversas por lo general opto por utilizar una línea un poquito más grande que la numeración de la caña ¿sí? pero solamente ahí yo no me voy dos o tres números de línea más grande que la caña porque obviamente lo que voy a generar va a ser trabajar primero generarle un trabajo a la caña que no es el que corresponda con el peso de la línea segundo al momento de castear esa línea con el mayor peso fuera de la caña es un riesgo y un peligro para la caña y para todo el equipo en general ¿sí? entonces mi recomendación es que si vos querés utilices una línea un número más grande que la caña pero solamente ahí cortito no más abajo ¿por qué más abajo no? porque te va a costar mucho sacar la línea de la caña y trabajar la línea de forma correcta te va a pasar si lo haces al revés utilizar líneas con números más chicos que el de la caña que vas a notar que vas a estar casteando o haciendo los casts y la línea no va a salir no te va a costar sacar la línea porque precisamente no tiene el peso correcto para que la caña trabaje y cargue la línea y empiece a sacar la línea de la caña ¿sí? entonces ojo con eso porque es importante aclararlo la línea si vos la utilizás para abajo no te va a cargar la caña en cambio si vos utilizás un numerito más de la caña hacia arriba con lo que es la línea te va a cargar de forma más fácil y te va a permitir pescar más confortablemente vamos a llamarlo en condiciones adversas de viento y en las que vos necesites lograr un poquito más de distancia ¿sí? espero haber sido claro con la explicación les voy diciendo a todos los demás que están conectando conectados perdón que no se olviden de dejarme un like acá en el video es gratuito solamente le ponen like ahí abajo del video un comentario para aquellos que tengan dudas consultas o lo que quieran que hablemos en el próximo vivo y también que me dejen comentarios y me vayan preguntando aprovechemos que esto sea interactivo y me van poniendo los comentarios aquí en el chat para cualquier consulta o duda que quieran evacuar en cuanto a equipos que muchos me han preguntado en el canal esta semana Matías Torres saludo de Bariloche Río Negro muchas gracias Matías gracias por estar ahí muy bien vamos a ver si tenemos más preguntas y si no yo voy a seguir hablando de la configuración del equipo en cuanto a lo que nosotros necesitamos hacer cuando vayan a pescar arroyos que también me preguntaron entre semana arroyos pequeños o ríos muy pequeños en los cuales pueden utilizar equipos chicos o no necesitan un equipo tampoco demasiado fuerte lo ideal es utilizar equipos pequeños equipo número 2 equipo número 3 incluso en algunos arroyos de acá en Mendoza equipo número 1 son ideales para ese tipo de ambientes si ven en el canal por ejemplo el arroyo San Pablo el arroyo Grande el arroyo el Picheutas el Pircas son arroyos muy chiquititos que nosotros tenemos acá en Mendoza y la verdad que son lugares espectaculares para utilizar equipos muy pequeños equipos pequeños me refiero vuelvo a lo mismo equipo número 1 número 2 número 3 son equipos chicos equipos por lo general no muy largos o yo no utilizo cañas muy largas trato de siempre cuando voy a pescar arroyos pequeños utilizar cañas más bien cortas de 7 pies 7.6 pies 8.6 8 pies estoy ahí en esa longitud porque hacen que la caña no sea tan larga y más fácil de colocarla y trabajarla dentro del arroyo sobre todo cuando el arroyo está rodeado de vegetación como pasa acá en Mendoza recuerden que acá hay mucha rusa mosqueta en los lugares que visitamos y es bastante complicado lanzar en esos ambientes entonces lo ideal es utilizar alguna caña no tan larga para poder lograr poner la mosca donde nosotros queremos colocarla bien vamos a seguir acá aparecieron algunos comentarios más y Gabriel Bruno buenas noches Gabriel tratando de arrancar la pesca con mosca aún no he sacado nada no te preocupes no desesperes es perseverancia y como todo en la vida uno tiene que perseverar y aprender así que bueno cada salida de pesca vas a ir experimentando y ya vas a ver que en algún momento vas a sacar la primera y no vas a querer pescar nunca más de otra manera así que es cuestión de paciencia todos estuvimos en el mismo lugar donde estás vos hoy Trotsky Kaiser saludos de México saludos Trotsky muchísimas gracias por estar viéndote vivo muchas gracias por estar ahí Gerardo Pardi ¿de qué largo es el líder para pescar un arroyo chico? mirá hay también todo un mito con el tema de los líderes porque viste que muchas veces se habla de que el líder cuanto más largo mejor es porque los peces no lo detectan pero es bastante complicado cuando vos estás pescando con un líder por decirte algo de dos metros y medio o de más colocarlo en la parte de la orilla del arroyo que vos estás pescando que es chiquitito es muy difícil trabajar con el líder entonces lo que optamos por hacer nosotros más de una vez yendo en contra vuelvo a lo mismo yendo en contra de lo que muchas veces se entiende o te tratan de explicar como leyes utilizamos líderes más bien cortos obviamente no tan cortos como para que la trucha en el recorrido de la deriva pueda ver la línea ¿sí? o sea no muy corto entre la punta donde está atada la mosca y la línea porque si no lamentablemente no vas a pescar nada porque si obviamente va a generar sombra va a generar que la trucha vea la línea y obviamente la pesca no va a ser buena pero si podemos utilizar líderes más cortos en cuanto a la distancia que vos podés lograr de acuerdo a la deriva que vos le quieras dar en el arroyo que estés pescando como para que en esa deriva te permita que la mosca y la línea tengan una distancia prudencial y que no sean vistas por el pez sin necesidad de tener dos metros y medio o tres metros de largo el líder ¿sí? estoy hablando de un metro y medio un metro incluso a veces pero ya un metro yo no te recomendaría por lo menos un metro y medio ese metro y medio te va a permitir trabajar la línea vos con comodidad trabajar el líder con comodidad en ambientes muy chiquitos y poder colocar la mosquita no sé qué tipo de mosca si estás pescando con una seca obviamente te voy a recomendar que le pongas un poquito más de largo al líder y un líder un poquito más más fino pero si estás pescando con infas con ese largo vas a andar bien y va a ser cómodo colocar la mosca en el arroyo en el que vos estés pescando vas a ver que va a ser mucho más fácil y no de repente un líder de tres metros como generalmente se recomienda para ese tipo de arroyos tan transparentes tan cristalinos en el cual nos pueden ver con tanta facilidad los peces así que bueno espero haberte servido Gerardo con el tema de la respuesta acá tenemos otra pregunta Javier Alberto Leiva muchas veces uso un equipo 8 para pescar tarariras el tema es que el equipo grande perdón para las tarariras pero un 5 es chico para tirar algunos poppers está bien con los poppers ya tenés otro tema es como hablaba yo recién con el tema de las moscas de dorado perdón ahí está el tema de las moscas está bien con el equipo 8 vas a andar bien tirando poppers pero la cuestión o la recomendación que te daría para el ejemplo que vos me decís sería también la opción de que vos veas de utilizar un equipo más chico un equipo 6 por ejemplo yo creo que con un equipo 6 sobre todo los nuevos equipos o los que se fabrican ahora son equipos muy resistentes y que por lo general están hechos para una resistencia una línea más pesada incluso moscas más pesadas así que tendrías que ver a ver la posibilidad de utilizar un equipo 6 quizás con un popper no demasiado grande como para que te permita vos pescar yo creo que esa sería la solución o la alternativa ideal para que pesques con un equipo más acorde al tipo de pesca que vos haces yo igualmente siempre recomiendo que los lugares donde ustedes pesquen y la pesca que ustedes hagan siempre pregunten en las casas de pesca que ustedes tienen cerca ¿por qué les digo esto? porque muchas veces ustedes me pueden preguntar a mí yo les voy a dar mi opinión desde la pesca que yo practico o la que yo practico mi experiencia pero a veces pasa de que las casas de pesca de cada uno de los lugares tienen el conocimiento de los lugares que ustedes van a pescar y les pueden dar información valiosísima a la hora de armar el equipo y de pescar correctamente esos lugares que ni yo ni nadie les va a poder dar mejor que ellos porque ellos van a pescar esos lugares entonces a veces te puede decir o te puede orientar ¿qué tipo de línea puedes utilizar? por ejemplo pasa muchas veces que la línea Sinking es una línea que mucha gente no considera dentro de las prioridades del equipo de pesca y es una de las líneas que yo más utilizo a la hora de salir a pescar tanto en ríos como en lagos y lagunas entonces para mí es una línea fundamental que uno tiene que tener porque es una variante de pesca que te permite pescar en diferentes profundidades que para mí es fundamental porque si no pescas o de flote con el largo del líder como máximo de hundimiento y con una línea de hundimiento que vas a pescar abajo y se terminan las opciones en cambio con una línea Sinking vos podés hacer un montonazo de variantes utilizando la línea Sinking dándole diferentes tipos de mosca poniéndole diferentes profundidades haciendo diferentes tipos de pesca con una sola línea que te representan las diferentes profundidades que vos podés pescar entonces vuelvo a lo mismo estas cosas que a veces las saben solamente los que van a pescar los lugares donde ustedes visitan donde ustedes son les recomiendo que siempre pregunten y traten de sacarse estas dudas con gente de ahí van a ver que la información que van a obtener es fascinante a veces es es milagroso van a decir porque pescan muchísimo más de lo que puedo pescar yo si voy a pescar ese lugar porque desconozco el lugar no sé qué línea utilizar quizás me equivoco en la elección que hago entonces eso utilicenlo ustedes es un gran activo que tienen ahí para aprovechar ¿sí? bien acá vamos a ver otro comentario Trotsky tengo una caña de nueve pies y aún no comprendo que el largo del líder tippet deba tener va a depender del tipo que hagas del tipo de pesca que hagas Trotsky siempre si vas a pescar como comentaba recién depende del tipo de pesca si vas a pescar un arroyo o un lago o una laguna quizás tenés variante podés utilizar líderes más cortos si vas a pescar ríos si querés hacer o pescar con alguna mosca seca quizás utilices un poquito un líder un poquito más largo con un terminal más finito para que precisamente la mosca seca trabaje y no se vea a la hora de presentarla entonces hay un montón de variantes que vas a tener en cuanto al largo del líder de acuerdo al tipo de pesca que vayas a hacer hay videos en el canal te recomiendo que nos veas hay un video puntual que habla de líderes y de tippet así que les recomiendo a todos los que tengan dudas con este tema que lo hagan lo vean está disponible en el canal así que les recomiendo que no se lo pierdan tenemos otro comentario acá de Gerardo Pardi te pasaste Mauro con la explicación muchas gracias yo go hits acá me puso gracias Gerardo me alegro que te haya servido la explicación Gabriel Bruno tengo un equipo 5-6 para rollos en Mendoza ¿qué número recomendás? Genio Mauro gracias por todo mira para rollos de Mendoza yo siempre te voy a recomendar un equipo más chico pero lo bueno que tenés con un equipo 5 que te sirve para ir a pescar por ejemplo el dique Potredillos el río Atuel si te vas a pescar a Malau que nosotros ahora estuvimos no les voy a mentir estuvimos el martes yo estuve en el Atuel fuimos a pescar allá y no pudimos pescar no pudimos pescar por las condiciones adversísimas de viento que había que la verdad que era imposible pescar a tal punto para que ustedes imaginen las condiciones que las ráfagas de viento levantaban el agua del río o sea nosotros estábamos pescando y nos salpicaba el agua del río en la cara imagínense que nosotros estábamos parados con el viento así que las condiciones era imposible poner una mosca era imposible imposible caía la línea y la línea que utilizáramos la volaba directamente el viento así que lamentablemente no pudimos pescar anduvimos recorriendo la zona estuvimos viendo de hecho tengo algo de material que después voy a compartir con ustedes si quieren en el canal obviamente no voy a hacer un video porque no van a ver pesca sino que van a ver unas condiciones terribles de pesca pero si podemos hacer un video de repente de quizás de aprovechar esas condiciones o como sería lo aconsejable pescar cuando pasa eso es muy difícil muy muy difícil y obviamente está todo en contra de uno porque no solamente eso sino la tierra que arrastra el ambiente que caía en el agua el agua misma que se movía absolutamente por todos lados las truchas que no se encontraban activas no vimos ningún tipo de actividad obviamente por las condiciones terribles así que lamentablemente cuando nos pasa eso no tenemos mucha opción cuando vayamos a pescar con mosca incluso en otra modalidad si llevas algún tipo de cuchara o algún tipo de pesca ya con más peso hasta era imposible porque te movía todo la caña para que se den una idea en el momento en el que nosotros tratamos de lanzar la caña la punta de la caña con el lanzamiento de la línea en el agua se doblaba toda la punta de la caña hacíamos fuerza nosotros con el brazo para mantener la caña y toda la punta doblada o sea era una cosa de loco la verdad que terrible pero bueno el equipo volviendo a la pregunta el equipo número 5 te va a servir para pescar todos estos ambientes acá en Mendoza y es súper útil que lo aproveches porque ya te digo el dique potredillos si vas a pescar agua del toro si vas a pescar pucha ¿no? si pescas pejerrey ya te sirve también para pescar pejerrey si vas a pescar ríos como el río Mendoza el río Atuel bueno los ríos que tenés en Malargue los ríos que encontrás en el norte de Neuquén hay un montón de lugares que te van a venir al pelo el equipo número 5 así que la verdad que podés pescar y podés pescar en arroyos también no vas a tener problemas así que bueno espero haber contestado tu pregunta Javier Alberto Leiva la verdad me encanta cómo planteás los temas y lo claro que sos muchas gracias no por favor me alegro que te sirva me alegro me alegro que te sirva y me alegro que le sirva a los que preguntan ¿no? Mauro comentanos cómo vas con el atado seguís avanzando qué mundo más lindo el atado no te voy a mentir vengo atando estoy atando ato moscas para mí de hecho yo dije y lo sostengo para todos aquellos que me conocen y que alguna vez lo escucharon yo dije siempre que no iba a vender moscas la vez pasada yo publiqué hice una publicación que quiero aprovechar para aclararlo porque había atado un montón de bullivagers que me iba a ir a pescar a la Patagonia a Bariloche y después íbamos a hacer un viaje y me quedaron un montón de moscas que yo había atado tantas me quedaron de lo que yo había atado que no las iba a utilizar entonces como tenía demasiadas bullivagers atadas y no le iba a dar uso inmediato decidí venderlas solamente esas bullivagers que no eran muchas para precisamente recuperar algo de los materiales que yo había comprado pero en realidad yo no vendo moscas ni ato moscas comercialmente yo lo que tengo son si no les voy a mentir las bullivagers que yo obviamente até de más y la idea a mí era obviamente venderlas y sacármelas de encima porque no veo la utilidad de tener 30 moscas tiradas en una caja acá en mi casa cuando yo me voy a pescar y tengo la caja llena entonces a eso iba y con el tema del atado pero si sigo atando me encanta atar de hecho es un desconecte total y como viene esto de la pandemia creo que voy a seguir atando y voy a seguir aprendiendo todo lo que pueda desde ahora hasta que termine hasta que termine este parate por la temporada o que comience mejor dicho la próxima temporada así que bueno si sigo atando me apasiona atar me gusta atar y ni hablar lo que se siente pescar con las moscas de uno porque uno muchas veces lo comenta o lo dice y el que no lo vive no lo siente entonces yo le recomiendo a aquellos que no atan que se tomen el trabajo de aprender de experimentar en este mundo del atado y la verdad que la retribución en el momento en que una trucha toma una mosca que vos ataste es fantástico porque la verdad que uno no puede creer que de repente ataste esa mosca a vos y que la trucha es engañada con una invitación que hiciste vos así que bueno sí sí sigo atando y estoy sobre todo quiero seguir haciendo el curso como les comenté a todos de instructor para el lanzamiento de todo lo que tiene que ver con esta modalidad de pesca así que estoy con el tema del curso también haciéndolo este año también lo voy a hacer así que bueno si Dios quiere en breve me tendrán como instructor por ahí dando vueltas así que bueno espero que les sirvan por lo menos a los que en algún momento les enseñe espero que les sirvan acá me pone Raúl Sánchez a ver hay diferencia entre una caña de material PowerFlex y una de grafito porque he visto cañas y ese material gracias sí hay más diferencia en los materiales siempre tenés diferencia en los materiales depende del tipo de caña y del tipo de pesca que vos quieras hacer va a ser el tipo de acción de la caña el movimiento o la en realidad la sensación que vas a sentir en la caña a veces vos utilizás dos cañas de grafito y tienen diferentes diferentes acciones diferentes sensaciones al pescador o sea eso es tan personal es tan personal que podríamos hablar y de materiales tenés para hacer dulce de leche dulce de leche pero bueno eso está en cada uno y en lo que cada uno le genera la sensación de pesca la caña que cada uno le gusta por eso yo no soy partidario de las marcas a mí me encanta una determinada marca y quizás el día de mañana me pasó yo estaba tomando las clases en la asociación para el curso y estaba tomando las clases con las cañas que yo tengo con las cañas que ustedes ven en los videos y me pasó de que me prestaron una caña de una marca que no era de las marcas que yo utilizaba y me enamoré de esa caña y me enamoré de esa caña por lo que yo sentía al momento de lanzar o de castear con esa caña no me pregunten por qué pero había toda una sensación diferente y una facilidad en el lanzamiento para mí que era fantástica no lo sentí con otra caña y no era una caña de marca o lo mismo no era una caña de las más reconocidas no era no 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 entonces yo creo que la mejor forma que tenemos nosotros para elegir el equipo nuestro o la caña o lo que vayamos a comprar es tratar de utilizarlo y ver qué sensaciones nos produce porque la pesca como todo son sensaciones y cada pescador lo siente de una manera particular entonces el mejor consejo que tengo en cuanto a los materiales cañas y si a vos te genera una sensación particular no importa el material que sea fibra de vidrio grafito carbono bambú lo que vos quieras mientras que a vos te guste lo que vos haces con la caña y lo que sentís a la hora de salir a pescar ya ganaste ya ganaste lo que sea ganaste así todo no pesques pero ya ganaste Marcelo Adrián Gutiérrez ¿cómo te instruís para nuevos atados? lo hago mucho por internet en realidad yo estoy viendo mucho por internet tengo a un amigo que dijimos en algún momento que nos íbamos a juntar que me iba a enseñar a pescar carpas con mosca que es Sebastián Pagano que él enseña a atar y trato de contactarme todo lo que puedo con él para absorber todo lo que él enseña y todo lo que él hace porque la verdad que es un profesional sumado a Rubén Martín a quien es otra persona que yo admiro muchísimo en el atado y veo todo y de hecho estuve en contacto con Rubén en cada una de las visitas que yo he hecho por ejemplo a la Expo Fly Fishing que se hacía en la Patagonia y en cada una de las reuniones que hacemos de pescadores que nos podemos encontrar en este tipo de eventos que hay en la Patagonia yo he estado con él y la verdad que es un tipo extraordinario en todo lo que tiene que ver con un atado es un maestro así que bueno trato de absorber todo lo que puedo de ellos así que bueno espero contestar tu pregunta Vendelas atar es lo más Vendelas me pone acá Javier Alberto Leiva gracias Javier atar es lo más sí sí aparte te desenchufa porque a mí me pasa que por ejemplo estoy en mi casa a veces y tengo tiempo y tengo ganas porque lo importante es ponerse a atar con ganas entonces me pongo a atar y de repente te conectas del mundo pasan las horas y voy a decir pero mirá vos lo que pasó de hecho esta mosca esta mosca la teyó esta es una de mis creaciones para que la vean ahí la tienen esta mosquita no sé si se llega a ver bien ahí es una de mis creaciones sí esta es una de las mosquitas que yo até para pescar acá en Mendoza es una de las boulevard que yo les comentaba hace un rato así que bueno ahí la tienen hermosa la boulevard les digo más esto ahora se me dio ahora voy a sortear la boulevard con la caja de moscas sí para que se vaya ahí está entre los que formen parte de la comunidad así que los invito a todos a unirse a la comunidad como dice ahí abajo el botoncito unirse ahí abajo muy accesible muy fácil y me están dando una gran mano a mí para que yo pueda seguir mejorando este canal de pesca con mosca y poder ayudar con muchas más cosas técnicas que tengo ganas de adquirir para el canal a todos los pescadores que incursionan en esta fantástica modalidad si se nos fue la hora se nos fue volando la hora acá dice Matías Maldonado Mauro crees que los diferentes materiales de construcción los típet hacen la diferencia en el momento de pescar en las distancias en las distintas modalidades de pesca con mosca yo creo que todo lo que sirva para mejorar hace la diferencia de hecho hoy las cañas con las que vos pescás no es lo mismo que las cañas con las que yo pescaba cuando empecé y no son las mismas cañas las que pescaban hace 10 años atrás de hecho la sensación en la pesca es otra cosa yo tuve la suerte de probar cañas cuando empecé a pescar que si vos me preguntás eran tipo palo y hoy los materiales las cañas las acciones todo lo que tiene la parte tecnología detrás de las cañas es fantástico y hablo de cañas como puedo hablar de las líneas yo las primeras líneas que tuve no duraban lo mismo que duran las de hoy la calidad de materiales y de y de formatos y de y de y de parte técnica que conforman las líneas actuales son fantásticas o sea vos vas a hacer una línea de hoy y nada que ver con una línea de las que yo empecé a pescar no te voy a decir que pescan solas pero pero es mucho más fácil lanzar es mucho más fácil poner una mosca donde vos querés ponerla es mucho más fácil sentir la línea fuera de la caña hay un montón de cosas que uno no se da cuenta pero que están ahí y te vas a dar cuenta a medida que van evolucionando los materiales porque por algo todas las marcas de caña van sacando materiales nuevos van incursionando en otros materiales y van investigando materiales nuevos que van a permitir obviamente que la pesca sea cada vez mejor ¿no? Nicolás Barra Vivero Hola Mauro soy del sur de Chile acá el calor llegó a tal punto que los ríos están muy bajos y la pesca está muy difícil ¿qué recomiendas tú para pescar en estas condiciones? que siempre tomes la temperatura del agua primero que sepas a ver de acuerdo a la temperatura los ciclos de comida y de alimentación que tienen los peces de ese lugar y si no que trates de de aprender todo lo que puedas en relación a esto que yo te estoy comentando depende de la temperatura del agua la oxigenación que tiene el agua y por ende va a definir los ciclos de alimentación que tienen los peces de ese lugar entonces no es lo mismo un ambiente que tiene una temperatura del agua entre los 10 12 grados a los 18 que un ambiente que tiene más de 25 grados de temperatura del agua o tiene menos de 5 grados de la temperatura del agua la oxigenación es la misma los peces no se alimentan de la misma manera y obviamente los ciclos de alimentación son menores por ende si las temperaturas están entre 12 y 17 18 grados es ideal para que el pez se pueda alimentar entre 2 y 3 veces al día ¿qué quiere decir? que van a estar más activos y que se van a alimentar mucho más por ende vas a tener mejor pesca ahora si las temperaturas son superiores a los 20 22 grados del agua o inferiores a los 5 grados muy posiblemente el pez se alimente menos esté más aletargado no coma no tenga mucho ciclo de alimentación y por ende la pesca va a ser peor esto es una de las tantas variables que vas a encontrar si vos te pones a analizar las cosas importantes que tenemos que saber a la hora de visitar los ambientes de pesca y obviamente conocer a nuestros compañeros de pesca así que bueno el próximo video del domingo mucha de esta información está ahí así que no se lo pierdan porque es información más que útil para que todos entendamos por qué a veces pescamos y por qué otras veces no pescamos en un ambiente última pregunta hola Mauro saludo de Villa de la Costura saludos me puso nada más Andrew muchas gracias me voy despidiendo ya nos excedimos a la hora le dimos bomba de una manera bárbara muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este vivo muchísimas gracias por haber participado por haberme acompañado por haberme hecho tan amena el vivo este y la idea era hablar un ratito de pesca con ustedes y tener un encuentro un poco más personal ya que mucho en el canal vieron que la mayoría son videos editados así que bueno tengo muchas ganas de empezar a ser más vivos para precisamente aprovechar todas estas cosas que van surgiendo y que le sirven a todos los pescadores que van viendo los videos así que bueno muchísimas gracias por haber estado conmigo muchísimas gracias como siempre por haberme acompañado espero haberles sido de utilidad en lo que pude ayudar y en lo que no seguiré aprendiendo para tratar de de mejorar la pesca en cada una de las salidas y poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible como siempre quise hacer desde el día uno en el que en el que se me dio la idea de empezar a subir videos a youtube así que bueno muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a los que forman parte de esta comunidad que me están ayudando también económicamente así que muchísimas gracias a los miembros del canal quiero agradecerles y decirles que vamos a tener novedades en breve para solo miembros del canal así que los invito a todos a unirse a esta comunidad muchísimas gracias a todos un gran saludo gracias gracias y gracias nos vemos la semana que viene con un nuevo vivo y el domingo con video no se lo pierdan muchas gracias gracias